El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrián Zen, comentó que los datos del INEI no se enfrentan a un reto mayor y recalcó que existe confianza para invertir en el Perú, como lo demostraron las adjudicaciones de los proyectos Anillo Vía el Periférico por 3.400 millones de dólares, el nuevo terminal portuario de San Juan de Marcona por 405 millones de dólares y la reciente oferta pública de adquisición previa por Enel generación de 1.360 millones de dólares. El Banco Central de Reserva del Perú acordó reducir la tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos de 6% a 5.75% y señaló que futuros ajustes en la tasa de referencia estarán acondicionados a la nueva información sobre la inflación y sus determinantes. La decisión de reducir la tasa de referencia es porque en abril la tasa mensual de inflación fue de menos 0.05% y la inflación sin alimentos y energía fue 0.11% debido a la reversión del efecto de los choques de oferta de algunos alimentos. La tierra volvió a temblar, esta vez en Ucayali, que fue sacudida esta mañana a las 7 y 34 de la mañana por un temblor de magnitud 5.0. Según informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú, el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 138 kilómetros a 31 kilómetros al noroeste de la ciudad de Aguaitía en la provincia de Padre Abad. Hasta el momento, las autoridades locales no han reportado daños personales o materiales. Desde el lunes 13 de mayo iniciará el desvío vehicular por las obras de reparación de pistas en la Avenida del Aire, en el distrito de San Luis. La Municipalidad de Lima, a través de Emape, anunció que renovarán 24.000 metros cuadrados de pistas entre las avenidas Circunvalación y Javier Prado. Las obras también incluyen el Frontis de la Videna como parte de preparación de la infraestructura para los Juegos Panamericanos Lima 2027. El sábado 11 y el domingo 12 de mayo se darán temperaturas máximas superiores a los 34 grados centígrados en la selva norte, por encima de los 35 grados en la selva centro y valores cercanos a los 33 grados en la selva sur. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología anunció el incremento de la radiación ultravioleta, en especial hacia el mediodía.